...tuviera 80 años para demostrar que las apariencias engañan. Para que le resulte más fácil pasar desapercibido, va a contar con una ayuda inestimable. ¡Nuestros propios abuelos! Esta tarde está muy buena y además por aquí se pasea muy bien, a no ser que nos atropellen porque... Perdonad, 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 majo. Pero que os han desgrado que esto es vuestro, con el dinero, con el dinero que nos ha costado a nosotros. Esto será un sitio para patinar, pero podéis comprender, podéis comprender que a nosotros nos gusta y queremos pasear. Y lo hemos pagado igual que vosotros. Además, el más buen dinero nos ha costado esto. Pero, majo, si yo quiero pasear aquí, porque no puedo. Claro, que hay algunos que no te ni se da para hacer esto, que nosotros tenemos un amigo que lo hace mejor que vosotros. Dejadle un tablón de esto. ¡A ver, apóyate, apóyate para subirte! ¡Venga, hombre! ¡Venga! ¡Hala! 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 ¡Cuidado, señor, eh! ¡Cuidado! ¡Muy bien, muy bien! ¡Venga, José! ¡Venga, venga, venga! ¡Bien por José! ¡Bien por José! ¡Hala! ¡Anda ahí! ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡José! 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 ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Al Fran de Madrid! ¡Eh! ¡Ya, eh eh! que ha sido un campeón hace un montón la